Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a su canal, yo soy su amigo Giovanni y amigos, aquí estamos otro jueves en esta sección de Mexicano Reacciona a Cosas de Otros Países. Hoy continuamos con la gastronomía, hoy le tocó a la comida callejera colombiana, amigos. Vamos a ver y conocer un poquito más de la comida callejera colombiana, pues, pero ahora directamente de allá, desde Colombia, en un video que sacamos del canal Oscar Alejandro, del cual voy a dejar aquí abajo el link de su canal y el link del video en la descripción para que vayan y se suscriban a su canal, amigos. Y amigos, si estás por primera vez en este canal, te invito a que te suscribas, actives la campanita y le des like a este video, amigo, porque llegando a 15 mil suscriptores vamos a regalar un celular, así que si quieres tener la oportunidad de ganar todo, simplemente suscríbete. Así que no se diga más y vamos a ver el video. Vean esas brochetas, qué ricas se miran. Es como chorizo, ¿no? Hemos caminado algunos minuticos desde el Parque Berrío y hemos llegado al Parque San Antonio. Y tuve que detenerme porque es que el olor que sale de este puestico de comida ambulante me tiene enfermo, honestamente. Pero enfermo en buen sentido. Me llama muchísimo la atención lo que dice este anuncio. Combo chorizo más gaseosa, $2,700 pesos. Hola, buenas tardes, ¿cómo estás? Bien, espero. Muy bien, mucho gusto. A ver, ¿qué vendes ahí? Vendo chorizos. Viene con papa, arepa, limón, calzador vitión. Como $15 pesos mexicanos, bien barato. Yo le paso la cerveza y te lo coges al gau. Yo lo cojo. Exactamente, a tu gusto. Tengo que agarrar yo mismo el chorizito con mis propias manos. Fíjate lo interesante. El chorizo ya está bastante cocido y en el fondo tiene una papita. Y Andrea me está diciendo que le tenemos que colocar limoncito, cosa que a mí me encanta en lo particular. Así que mira cómo le cae el limoncito ahí al chorizo. Uff, qué curiosidad tengo. ¿Qué sabe este chorizo? Por favor, dejen el amor y todo el sentido que yo sé que están ahí malpensando en los comentarios. Sobre todo a los mexicanos, como yo. Siento, no sé, que hace falta como más sabor. Claro, por eso es que salsa barbecue. Un poco de sal y salsas. Disculpen por hablar con la boca llena. Vamos a hacer un segundo intento para ver si echándole más limoncito sabe un poco más. Uno, dos y... Wow, qué rico. Mira, vale. Yo creo que esto resuelve muchísimo. ¿Y la papita que abajo? Yo le pondría un poquito de sal para que combine con el limón. La papita que están allá al fondo. Estuvo increíble. Yo creo que pasó la prueba del hambre. Y en este momento, como no voy a querer la gaseosa, entonces solamente me sale en 2.000 pesitos. Muchísimas gracias. Esto estuvo bien. Lo más interesante es que este reto apenas comienza. Muchas gracias. Bueno, con mucho gusto. Pues empezó muy bien el amigo, ¿eh? Vean todos sus puestos ambulantes. ¿Qué será eso? ¿Como una nieve? Y me he encontrado con este amigo que tiene un puestico rodante. Es una microempresa. Es una microempresa. ¿Cómo está? Mucho gusto, señor. ¿Cómo se llama? Albóndiga Spinocho. Señor, Albóndiga Spinocho. Muchísimo gusto. Encantado de conocerlo. ¿Usted qué vende aquí? Albóndiga. Albóndiga. ¿Y cómo es su Albóndiga? ¿Y cómo es su Albóndiga? ¿Y más le mienta, más crecen o algo así? Es una marca. Una marca. Buenísimo. A ver, ¿y cómo lucen sus albóndigas? ¿La puedo ver? Ok. Ajá. Es como una sopa. Muy bien. Ok. Sí, es un caldo de albóndigas. Muy parecido al de aquí, el de México. Nada más quiero probar una de esas. Como 16, 17 pesos mexicanos. Nada más que ahí no se sirve en caldo. Vean, se sirve la albóndiga. ¿Qué te parece que sabe todo esto? ¿Cómo se ve? Con esta salsita, albóndiga, yuca, arroz y la salsita roja. Este es el combo. Todo cuesta 3,000 pesos. La yuca es dulce, ¿no? Vean todas esas frutas. Más chorizo. Quiero contarte que la búsqueda de encontrar comida callejera, así como de puesticos, en realidad no se está haciendo fácil porque la mayoría de las cosas que veo son frutas y son jugos. Pero bueno, cuando di este puesticos, no dudé en detenerme. Y bueno, antes de comprar, quiero preguntarle. Hola amigo, ¿cómo te llamas? Leonel. Leonel. Cuéntame, ¿qué vendes tú aquí? Bufarra, salsichén y chorizo. Una butifarra. Es como un choricito gordito y chiquito. Y picante. Leonel, una pregunta. ¿Y cuánto cuesta una butifarra? 500. 500 pesitos. Ok, yo la tengo que pagar. Vamos a probar a ver qué tal sabe esto por 500 pesitos. Por favor, yo sé que el tema del albur y el doble sentido. Como 3 pesos. Pero bueno, yo creo que no me voy a escapar de esto en esta aventura. Vacílenselo y ya. 1, 2, y... Está muy obsesionado con el albur, mi amigo, se ve que él ha ido mal. Tengo la boca llena, no puedo hablar. A ver, te quiero contar. En efecto, es una salchicha picante que en su alrededor está bien durita. Ajá. Y siga más bien, por dentro está suavecita. A mí lo que más me encanta es que esta butifarra la puedes pagar con una monedita de 500 pesos. Querido Leonel, tome, sírvase. Muchísimas gracias. Y yo creo que el reto de la butifarra acá en el centro de Medellín está aprobada. Aparte de la comida, también estoy mirando lo que es, como dijo él, el centro de Medellín. Pero más a ras de suelo y más adentro ahí con toda la gente que ahí vende sus cosas y anda de turistas. Aquí encontramos con este restaurante que se llama Mordiscos, pero lo que más me ha llamado la atención es que aquí, en plena calle, están haciendo lo que ya me dijeron, que se llaman buñuelos. Giovanni, una pregunta. ¿De qué es un buñuelo? Mis favoritos. Ahora, Paola, ¿y cuánto cuesta un buñuelo? 500, 12, esta mozarella o 20. ¿Qué es esto que tienes aquí? Churros. Churros. Rellenos de arequipe. Wow, esto está divino. No sé cuánto voy a engordar grabando este video, pero yo siento que vale la pena. Querida Paola, me vas a dar un buñuelo relleno de mozzarella y me vas a dar uno de estos churros con arequipe. Me he dicho que ya todo esto cuesta 1,500 pesos, querida Paola. Toma aquí, te hago entrega de un billete de 2,000 pesitos. ¿Qué es la entrega? El buñuelo y esa es como una dona aquí en México. 500 pesitos, perfecto, muy bien. Vámonos para acá porque mientras ya sigue vendiendo. El buñuelo, el buñuelo se me antoja demasiado. Dos y... Mira nada más qué rico buñuelo. Sí, sí lo creo, sí lo creo. Me encantó. Yo lo probé aquí en México y estaba delicioso. Me gusta, aprobado. No me quiero imaginar lo delicioso que sabe allá en Colombia. Hablen con la boca llena, por favor. Recién salida de esta olla, también está un churro que teóricamente adentro tiene arequipe. A mí lo que más me llama la atención de este churro es que parece una dona por la forma redonda con el huequito. Es lo que yo decía. Nosotros en Venezuela estamos acostumbrados a que los churros son así como palitos en que tú le pones chocolate o cualquier cosa. No, pero acá no. Aquí en México también. Perdona, pero bueno, ¿a qué sabrá un churro paisa? La señora se ríe. A ver, la señora se... A ver, la señora... La señora sabe... La señora... ¿A qué sabe un churro paisa? Y ella se ríe. Nuevamente, redoblantes, por favor. Uno, dos y... Wow, qué bueno está. Está rico porque en comparación a los churros que yo he comido en mi vida, los churros venezolanos son como más tiesos, son como más duros. En cambio, esto tiene la textura perfecta a una dona. Y yo creo que bien merece la pena decir que esto es comida callejera porque a pesar de que no es que es algo gourmet, ¿me entiendes? Algo que tú vas a almorzar churros y buñuelos, mira, para matar el hambre, de una buena manera rica y exquisita, está increíble. No los he probado. Bueno, no he probado los churros, pero me quedo con los buñuelos. Vean, mucha gente en motocicleta. Hierbas, frutas, artesanías, bordados, arepas. Llegamos al norte de la ciudad, precisamente a la zona de Niquía, donde me dijeron que podía encontrar más lugares de comida rápida que allá en el centro. Y el primer puestico que se encuentra a mis espaldas, ya de una vez, yo sé que a ti y a mí nos va a causar un poco de controversia, porque mira lo que dice allí, arepa de queso con cuajada. ¿Cuajada es un tipo de queso, no? ...entre los venezolanos y los colombianos sobre quién es el dueño de la arepa. A ver, ¿cuánto cuesta una arepa? 4.500. 4.500. Bueno, quiero tener el honor de probarle una de sus arepas. Saco de aquí, de una vez, un billete de 10.000 pesos. Así que bueno, amigo, aquí le hago entrega. Muy bien. Fíjate tú que ya estoy entendiendo el asunto de la arepa colombiana versus la venezolana. El concepto es igual, pero en la elaboración sí hay muchas cosas distintas. Vamos a quitarnos el tapabocas para narrarte lo que estoy sintiendo. Amigos venezolanos... ¿Quién sería primero? Esta es una arepa colombiana con cuajada. Y yo quiero que tú mismo veas cuán diferente es este asunto. Prácticamente de eso que comenzó siendo algo como lo conocemos como una arepa, el amigo lo aplastó tanto que llega al punto de ser como una mini cachapa. Le puso queso encima, la cuajada, y le puso leche condensada, que es lo que aquí llaman lecherito. Así que bueno, se llama igual, pero honestamente luce extremadamente distinto. Vamos a probar el queso. A ver, uno, dos y tres. O sea, es literalmente leche condensada dulce. ¿En qué momento a nosotros los venezolanos se nos hubiese ocurrido ponerle leche condensada dulce a la arepa? Amigos, así es en Colombia aquí. Mira qué rico esto. Uf, huele increíble. Vamos, momento de la verdad. Redoblantes, por favor. Uno, dos. Una combinación entre lo dulce y lo salado. ¿Vas a saber? Yo quiero contarte que esto sabe divino, increíble. Me encantó el concepto. Y yo quiero aprovechar la oportunidad de decirlo públicamente acá en este canal de YouTube. Quienes quieran crear la rivalidad entre de quién es la arepa, si es colombiana o es venezolana, esto tiene que acabarse. Porque el nombre es el mismo, pero en su realización, en su cocción, es un producto completamente distinto, cuya única cosa que tiene en común es la harina de maíz. Pero de resto es una cosa que sabe completamente distinta. Yo te puedo decir que mientras seguimos dando un recorrido, yo voy a seguir deleitándome con esta cosa que sabe increíble y que aquí le llaman arepa. Vean nada más el queso cómo se desborda, qué rico. Vean el Metrobús. El camioncito, mi curiosito. ¿Qué es eso? ¿Tripita o qué? Ok, sigo por acá, por Niquilla, y caminando unos pocos pasos más adelante del puesto de arepas, me he encontrado con esto que me dijeron que es súper típico aquí, que es una chinchurria. Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Andrea, cuéntame, ¿qué es una chinchurria? La tripa de la red, amor. La tripa de la red. Efectivamente, son tripitas. Tendita o semidoradita, acompañada de arepita, limón, salsa o barbecue. Es muy delicioso. Nada más que aquí en taquitos. 1,500 pesos. Aquí está, hacemos el pago. Gracias. Me voy a poner limón. Mira, me vas a poner limón. Perfecto. Y me estás dando... Sí, aquí es en taquitos con su salsita, guacamolito, bien rica también. Nada más que aquí son tripitas o tripa. Antes de probarla, te quiero hacer una pregunta. ¿Probarías tripitas de res? Bueno, sin pensarlo mucho. Uno, dos y... Están ricas, amigo. Te van a gustar. Sabe bien, pero el tema de que es súper chicloso no me ha convencido mucho. O sea, siento que esto es grasa totalmente. Y siento que tengo chicle. Ay, no sé. ¿Qué dice el público? Siempre la textura. O sea, sabe bien, pero no lo puedo masticar. Si le pongo un poquito de arepa, solucionamos el asunto. Siempre la textura es la que es extraña a la gente que por primera vez lo prueba. No sé, esto para mí no pasó la prueba. Honestamente, no es algo con lo que me identifico, lo siento. ¡Qué mal, amigo! Yo creo que tú no pasaste la prueba. Están riquísimas las tripitas. Vamos a comer chinchurria acá en las calles de Medellín. Están súper ricas. Y no me extrañe que no les haya gustado. Yo creo que más que nada fue por la textura. Casi siempre es de lo que se queja la gente que por primera vez prueban las tripas o las chinchurrias. Bueno, son exactamente las 7 y cuarto de la noche. Y tuve que esperar hasta esta hora porque me dijeron que uno de los lugares más populares de comida callejera acá en esta ciudad se encuentra en la avenida principal de El Poblado. Y es justamente este lugar de comida rápida que se llama Los Famosos. ¿Y por qué son tan famosos? Bueno, porque aquí nada más y nada menos que vino el archireconocido Maluma. Y pidió uno de estas populares especialidades que venden aquí. Y es que solamente fíjate, para que veas el menú podrás entender por qué es que son tan particulares estos perros. Vemos perros, pero también hay perras. Aparte que venden hamburguesas chuzos. Y en la parte de atrás podemos ver que venden productos nuevos. Hamburguesas Hawaii y Hawaii mixta. Una hamburguesa que se llame Hawaii, ¿no te recuerda, por ejemplo, a la canción que grabó Maluma? Recuerda que Maluma es de acá, desde Medellín. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Buenas noches, señor. ¿Cómo estás? Encantado. ¿Cómo te llamas? Pablo, señor. Pablo, a ver, de todo este menú que acabo de mostrar, ¿qué es lo más famoso que te pide la gente luego que Maluma vino a comprarte acá un perro caliente o una hamburguesa? Señor, pues lo que vino a comer Maluma fue una perra loba. La perra más grande que vendemos nosotros. O sea, que esa perra loba está bien rica. Bien loba. Bueno, entonces, por favor, quiero que me dejes probar una perra loba. ¿Cómo se me sirve, señor? Se comió a la perra Maluma. A la perra loba. La salchicha es normal, el pan es un poco grande, pero lo que hace extremo ese hot dog o ese perro caliente es todo lo que le ponen encima. Nos loba. Así que te la quiero presentar en este momento. Es una perro caliente gigante que tiene salchicha por debajo, pero esto está lleno de tocineta por todas partes, le han puesto queso y tiene un huevito de codorniz ahí en la parte de arriba. Esto, más que es una perra, es una bomba. Dato particular, una perra no se puede comer con las manos. Así que evidentemente nos han dado un tenedor para poderla probar con calma. Porque lo que estamos claros entre tú y yo es que para comer una perra loba no hay que hacerlo de manera rápida. Bueno, listo, vamos a probar a qué sabe la perra loba que se comió Maluma. Wow. Debo sentirme privilegiado. Muy bien. Es como se derrite el quesito. Bueno, vamos a ver. Uno, dos y tres. Y todo ese queso gratinado, qué rico ese, mis amigos. Esta perra está buenísima. El queso derretido está maravilloso. El sabor de las miles de salchichas grasosas. ¿Por qué te ríes, Carlos? ¿Por qué te ríes? Miles de salchichas. Ah, ok. No sé qué está pensando Carlos ahí atrás que me está grabando. Quiero presentarle a Carlos, quien me está ayudando a grabar. Carlos, por favor. A ver, uno. Viene. ¿A qué sabe la perra? Buenísimo. Me la como entera. Ahora, lo que me llama la atención es que a esta perra hay que comérsela entre dos. Fácilmente. Fácilmente, ¿verdad? Y por el módico precio de 14,500 pesos. Creo que esto te llena toda la noche. Mira, qué rico. Esto parece una ensalada de sabores y yo espero que se esté viendo en pantalla tan rico como en realidad se ve. Mientras yo me sigo comiendo esta rica perra loba acá en el poblado de Medellín, yo te digo que será hasta la próxima aventura. Amigos, es impresionante la cantidad de comida callejera que hay en Colombia y a pesar de que él dijo que no había todos los puestos que normalmente hay. Debo de confesarles que lo que más se me antojó, lo que más me apeteció, lo que más me dieron ganas de probar fueron las arepas y la perra loba que el último mostró, mi amigo. Y la verdad, amigos, muchísimas gracias. Muchísimas gracias por tanto apoyo. Muchas gracias, un abrazo a mi gente de Colombia, de verdad, por apoyarme, por darle like a este video. Muchas gracias por suscribirse, gracias por ver este video hasta el final. De verdad, espero que les haya gustado. No olviden dejar ahí su comentario, alguna otra cosita que haya faltado en el video, alguna otra cosita que me recomienden para cuando ande yo por allá. Porque no crean que no, voy a ir algún día, amigos, por allá a Medellín y algunas otras ciudades de Colombia. Amigos, muchísimas gracias por ver este video hasta el final y nos vemos hasta un próximo video. ¡Suscríbete!